Lo que tenemos que decir es que pensamos que va a seguir siendo una referencia importantísima para el Partido Popular y es más, la historia del PP no se entiende sin su aportación y lo hemos dicho en todo momento y yo no creo que haya ninguna cuestión que no conozcamos porque él sigue siendo miembro del Partido Popular, sigue militando en este partido al que tanto ha aportado, además que no entendería que José María Aznar estuviera en otro partido distinto al que refundó y al que llevó al Gobierno de la Nación. Además lo digo y lo repito, yo no desconozco las encuestas, desconozco las informaciones, conozco la carta que él escribió y que quería quedarse como militante de ese partido que ha sido tan importante en su vida y para el que su papel ha sido tan fundamental y además he dicho incluso que seguirá siendo siempre un referente en materia de gestión y también en materia de la propia configuración del partido.